Continuamos con la entrega de Goyas y en este caso sube al escenario Don Jorge Sanz, no el actor, uno de la peña. Good morning Vietnam. Eso gritaba Robbie Williams cada mañana al ponerse delante del micrófono de su programa, en la emisora de ese cuartel en tiempos de guerra. Y es que la radio también ha dejado su huella en el mundo del cine. Y ha hecho que veamos en la gran pantalla lo que escuchamos por nuestros transistores. Historias de la radio en España o días de radio de Woody Allen nos trasladaron hasta estos estudios donde todo era posible. Y esa magia sigue llegando hasta nuestras casas, donde los locutores nos retransmiten lo que ocurre en el mundo de la política como si fuera una jaula de grillos. O en el congreso fuera el camarote de los hermanos más en una noche en la ópera. Los diables nos cuentan el deporte rey. Parece que todos los días de la semana son días de fútbol y circo. Y como no, nuestras emisoras nos acercan a la actualidad local. Phileas Fogg dio la vuelta al mundo en 80 días. Y algunos de nuestros locutores se han dado la vuelta a todos los campos de tercera división y de segunda vez. Para traernos la emoción de cada partido de nuestro equipo, a través de las ondas. Mano los lamas locales. Que si estamos empatados y tenemos un tiro franco a favor, lo narran como si fuera el penalti más largo del mundo. Y lo hacen con tanta pasión y emoción que no se hace largo, se hace eterno. Y si encima lo marcamos, te puedes enterar o no. Porque la alegría puede hacer que pierdan la voz o el conocimiento o la línea telefónica. Pero eso sí, todos lo viven como si fuera el mundo nunca fuera suficiente. Así que nuestro Goya, al mejor guión adaptado, porque hay que adaptarlo para entenderlo a veces, es para... José Ignacio Pérez Mondragón. Bueno, a ver si me salen las palabras, que estoy un poquito nervioso, ¿eh? Bueno, pues nada, yo cuando era crío, a lo mejor el vivir cerca del campo de fútbol, pues no sé, eso ya me hizo un poco sentir el fútbol en las venas. Cuando el Tudorano jugaba afuera, cuando yo era un crío, recuerdo escuchar a José Marindar, Carmelo Lafuente... Y ya con el paso de los años, esto del fútbol aficionado, parecía que perdía un poquito de folle. Y nada, pues eso, que nos quedábamos sin fútbol. Luego retornó un poquito a los medios otra vez. Y un día, a mí, pues fíjate lo que son las cosas. Yo recordaba aquellos tiempos en que se retransmitían los partidos del Tudorano y todas estas cosas. Y me lo propusieron. Y dije, oye, pues ¿por qué no vamos a dar ese paso? Y desde entonces, aquel día que me acordaré toda mi vida, porque pasé un frío, que no vean ustedes en la goiza, ya que hacía un frío, que no se calentaba uno ni con pacharán, nada, de ninguna manera. Y ya desde entonces, pues eso, han pasado unos cuantos añicos de eso, hemos vivido momentos buenos, unos ascensos, también hemos pasado momentos malos. Algunos se acordó de mi madre y de algún otro, algún partido tuve que narrar escoltado por la policía, porque si no, no salgo de allá. Pero bueno, uno ya se va acostumbrando a estas cosas y ya, pues bueno, con esto de la tecnología, que llevas unos cascos, ya se pueden estar riendo de cualquier cosa o cagándose en un sitio que yo sé, que como no los entiende, pues nada. Y nada, voy a sacar una chulética, porque como uno se pone nervioso y se le olvidan las cosas, pues quería agradecer, bueno, pues a la Peña Lateba, pues eso, muchísimas gracias por haberme reconocido la labor que estoy haciendo. Estoy muy agradecido. Por supuesto, hay varias entidades y personas sin las cuales, pues esto no hubiera sido posible. Lo primero, a mi mujer y a mi hija, que me tiene que aguantar que cada 15 días esté fuera de casa y cuando estamos en casa, con la comida en la boca, ya estoy saliendo corriendo, porque si no, hay que preparar todo. Bueno, después, por supuesto, también a mi compañero de fatigas aquí en Tudela, Iván Clavero, que lo veo allí al fondo, que también parte del premio va para él, que fue la persona, pues que sabía que iba por ahí cuando todavía no se retransmitían los partidos, pero yo iba a todos los partidos y me propuso lo de narrar. Y bueno, pues mérito de Iván Clavero. Por supuesto, también a Radio Tudela Radio, a Paul Carcabilla, que también creo que está por ahí, pues que gracias a su programa Goles en Radio Tudela, pues se ha podido llegar donde hemos llegado y donde estamos moviendo estos momentos de gloria. Y no me quiero enrollar mucho más, pero es que tengo alguna gente también a agradecer al Club Deportivo Tudela, que me está ayudando un poquito en lo que son, sobre todo, desplazamientos a Galicia, porque son unos palizones enormes. Mañana mismo, precisamente con José, que está por ahí, nos tenemos que ir a Ferrol, o sea que... Pero bueno, como dicen que Sarna con gusto no pica, pues allá iremos. Y nada, ya para terminar, a Fernando Delgado, padre, hijo de... padre del jugador, que el año pasado, pues bueno, hacíamos los viajes junticos, hacíamos uno cada uno, y eso, porque todo esto, que sepáis que es de manera totalmente altruista, y es para informar a la gente de Tudela que sepa lo que hace su dudelano fuera de Tudela, y por supuesto también en el ciudad de Tudela. Y nada, ya para terminar, muchas gracias a todos, y como dice el lema de Twitter del Tudelano, que está permitido soñar, yo esto estoy viviendo, narrando y soñando la mejor temporada del Tudelano en toda su historia, que quedará en los anales de la historia. Gracias a todos. El siguiente Goya lo entrega el pater Miguel Tarijas, recién llegado de Loyola. No, no, continúe, joven, continúe. No, no, a mí no me pasa nada, que estás muy elegante. Oye, ¿lo que llevas en el cuello es de verdad o de lo que quitas las tirillas de los pasteles? Ah, de lo de los pasteles, me lo imaginaba. No te dejes las cuerdas colgando. Bueno, este es tu público, aleccionalos como tú sabes. Que el micrófono lo tienes al otro lado. Bueno, vale. Académicos, que vanos, que vanas. Espera, 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 que es que lo sigues teniendo al otro lado. Fernando, por favor. Es que él es un pater de los de antes y hablaba a pleno pulmón. Desde el púlpito. Te sigues poniendo a un lado, lo tuyo ya es video. Y te vanas. Que si no, se nos va a dar el presidente. Además, la familia. Los nominados a Goya, mejor actor, revelación son. Eneco, la Rarte. Es lo que hay. El despertar de la fuerza. Jesús Marquina, por el pregón. Rodolfo Milagro, el ruete. Por nueve apellidos, Rivero. Nacho Vidal, por más, más adentro. La historia de alguien que mira si habías ido para guardar todos los jersés de invierno en el armario. Y al mejor actor, revelación, es para... Hombre, si quieres no lo abras, o sea... Rodolfo Milagro. Bueno, aunque no me corresponde a mí este honor, sino que es a mi padre, me gustaría, sobre todo, agradecer a la Peña de la Teba por organizar estos actos, por promover la cultura y las tradiciones de nuestra querida Tudela, a los organizadores, a Germán, a Fitín, a toda la gente, sobre todo a todos los socios. Y me gustaría resaltar este trabajo que realizan por esta nuestra querida ciudad, porque ellos demuestran que Tudela no es lo que hay. ¡Viva Tudela! Lo único que le tienes que decir a tu padre es que luego no lo sirva en el bar. ¿Vale? Que se lo guarde de recuerdo. Has hablado muy bien, pero él también, vía WhatsApp, porque es muy 2.0 el reti, nos ha mandado un mensaje. Fijo que aquí que lo encontramos, que es el bar más cercano a la Generalitat. Disculpe, ¿viene por aquí Jordi Martorell y Ferrusola de Segundo? Disculpe, ¿sabe a dónde está Jordi Martorell? Ferrusola de Segundo. Eso, Ferrusola de Segundo. ¡Euu! Hablale en catalán que te hace caso, fijo. Pues va a ser eso. ¿Qué pasa, né? ¿Saben a qué te dio? El Total Campbell, Pantumaca, Jordi Martorell. Y Ferrusola de Segundo. Y te estimo muy, con Nadal y a tal. ¿Estás atontado o qué? Coño, se habla como nosotros, ¿eh? ¿Y por qué me hace caso, pues? Porque una cosa es hablar en Rivero y otra cosa es hablar lo que necesitará. Antes de la información, pida la consumición. Una caña. Sisplau. Un campo, que me es igual. Seguramente a ese señor le encontrarán, en uno de los mejores restaurantes, comiéndose unos calzones. Gracias por la información. ¿Y la tapa con la caña? Como en tu de la charla. Como en tu de la charla. Bueno, buenas tardes. Esto es nuevo para mí. Lo primero que quiero decir es que tengo interpuesta una denuncia contra la teña Lateba. Porque la actuación de aquel día, aparte de un trato a pasar para mí, me supuso un sarpullido en el cuerpo que estoy todavía en un tratamiento. Para seguir continuando con esto, quiero decir que agradezco lo que aquel día ocurrió. Y que para mí fue una experiencia que yo no creo si la volvería jamás a volver a realizar. Porque para mí luego no me... No me encanta bien aquella reacción. Yo creo que disfruté mucho. Fue un buen rato. Fue de compañerismo. Lo pasamos muy bien. Y lo que me estáis haciendo a mí ahora es ponerme en un compromiso que a mí no me gustaría recibir nada a cambio de nada. Porque esto para mí fue una experiencia más que en la vida. Sobre todo deciros que lo pasé muy bien. Que gracias por este premio. Y que si os ha dado falta para algo, volváis a contar conmigo cuando queráis. Gracias, Peña Lateba. Soy un gran amigo. Te van a que si no el presidente se me enfada y demás familia. Un buen día o una mala noche, no recuerdo bien. También, algunos socios de esta peña decidieron que tras el éxito cosechado por ocho apellidos riveros, tenía que tener su secuela. Lo que toda la vida se ha conocido como segunda parte. Lo único que tenían claro es que había que viajar a Barcelona. Porque ahí es donde se iba a rodar la continuación de ocho apellidos vascos. Una locura que montaba en un autobús pasada Zaragoza ya era una realidad. Y frente a la estatua de Colón aterrizaron 40 tebanos, un gigante y un carrapuchete. Hasta ahí todo bien. Pero hay que hacer un flashback. Es decir, ir para atrás en el tiempo. Y no volver a comer flashes de lima a limón. Y contabilizar el trabajo de preproducción y localización previo que hubo. Mucho y bueno. O como se dice en esas tierras, molven. De hecho, gracias a la producción, algunos de los actores viajaron en metro por primera vez. Los espectadores pudieron disfrutar de cuerpos danones con tropezones y torreznos en la Barceloneta. Y porque producción les paró que si no acaban la Sagrada Familia en el día que estuvieron en la ciudad condada. Eso sí, sin contar que nunca faltó el avituallamiento para los artistas. Aún están reponiendo los barriles de cerveza en el Pan & Company. Aún están reponiendo en el Pan & Company de la Generalitat. Pan & Company. Y ahora quieren rodar en Londres. Ya se pueden ir buscando un abogado. De momento, el Goya a la mejor dirección de producción es para... Núria y Pedro Tomás Asiain. Hola, hola a todos. Ya sabéis que vengo de Barcelona y que sí, estuve con todos estos chicos con su chaleco, su pañuelito rojo. Y la verdad es que a mí no me necesitaban porque se lo montaron muy bien. Infligieron todas las normas que pudieron. Captivaron a todas las japonesas que se querían hacer fotos con ellos. Y además les tiraban monedas en las ramblas. Y por lo tanto, ellos son los que me han enseñado a mí una nueva forma de organizar las cosas, que es hacerlo todo con mucho cariño, con mucho amor y con mucha simpatía. Y ellos, y a la persona que tanto quiero, a Tomás, que está aquí sentado aquí abajo y que me ayudó mucho, me han demostrado que toda la gente de aquí, de Tudero, sois todos muy buena gente. Y que es un honor conoceros. Gracias. Gracias. Todo lo que has dicho, Nuria, estaba muy bien, ¿vale? Pero hay que aclarar una cosa. Que las monedas, que no nos las tiraban a dar, porque además estábamos en Barcelona, ¿sabes? O sea, se las tiraban al gigante y al carrapuchete. Gracias. Merci. Moltes gracias. Yo es que voy practicando por si las moscas. El siguiente Goya lo entrega la señorita, por muy pocos meses, Monse Aguirre. Bueno, en el cine hay actores a los que lleva la acción, pues como Bruce Willis, Aron Schwarzenegger, se va a chepar los amigos, también hay actores a los que la acción es descubrir, se han movido un músculo de la cara, como Steven Seagal. Ahora estoy contento. Ahora estoy enfadado. Mazarico, ¿estás por ahí? Guay, ahí estás. ¿Tú qué sabes de este tema? Contesta, ¿eh? Vale, vale. Vale. ¿Por qué este hombre no ha ganado un Oscar? No sé. No sabes. Pues tú eres el artista, ¿no? Pues nada, en fin. También hay otros seres de acción, como Chus Norris, que no quedaron en el mundo en tres cuartos de hora, porque Dios se le adelantó y le pilló una misión más difícil todavía, señores. Traer corridas de toros a las fiestas de Tudela. Es que eso ya es ya lo más. Y mira que es complicado, ¿eh? A otros actores le va la marcha, como a Peter Sellers en el Guateque, bailaba de vez en cuando. A los amigos en Resacón en Las Vegas. Y a yo en Travolta, este que se peinaba así, que más que irle a la marcha le gustaba más estrellarse la cara, como si no hubiera mañana y ponerse una ratica acostada en la cabeza. Por suerte, en la vida real también hay colectivos a los que le gusta la acción y le va la marcha. Como son en Tudela, si pueden se meten en todos los ajos. Hay veces que me dicen a mí que yo estoy en todos los ajos metida. Es mentira, ¿eh? Es mentira. Para colaborar en todos los actos posibles. Que hay que bailar. Se baila una gracia y un salero de vez en cuando. Que ya la quisiera bailar y otro bailarla. Que hay que disfrazarse. Se rebuscan en los armarios de su imaginación. Y ríete tú, mortadelo. Ríete. Que hay que crear elementos decorativos. Pues lo hacen de tal manera que Tim Burton ya nos ha pedido su teléfono para que le ayuden para hacer realidad sus universos. Y ante todo, lo hacen como si la vida fuera una comedia. Por lo que el Goya, a la mejor coreografía, y más, y mucho más, es para... Redoble, señor. ¿No hay redoble? Pues vaya. Vaya música. Ay, ay, ay. La Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes. ¡Aplausos! A todas las personas que habéis venido y que además habéis querido venir a acompañarnos. Diréis, ¿por qué aquí? Pues ¿por qué? Porque tenemos en nuestras espaldas al padre Lhasa y persona más solidaria que ella en el barrio no lo ha habido. De hecho, todavía su herencia perdura en solidaridad en el barrio y para muchos colectivos. Buenas noches a todas y a todos. Nos llamó, me llama Hittin y me dice, ¿estáis nominadas para los Goya? ¿Qué? Sí, estáis nominadas. Bueno, acto seguido comienzo a llamar a mis compañeras. Estamos nominadas para los Goya de la Teba. ¿Qué? Todas. Y todas coincidían en lo mismo. Esto es de película. Y desde luego, ya quisiera en Modoba tener las chicas que tenemos nosotros. Nosotras tenemos a Pepi, Lucibón y las chicas del montón. Sí, pero es que hoy, hoy precisamente, somos mujeres al borde de un ataque de nervios. Que no quiero que se me olvide a nadie. Y esto va por nosotras. Cada vez que trabajamos juntas, somos todavía más fuertes. Enhorabuena a todos los premiados. Gracias a la Teba por darnos este día de gloria. Buenas noches. ¡Ya vengo, ya! Buenas tardes a todos. Este pasacallí que vamos a cantar es de los auroros. Entonces, como Jesús Mari, el puchero, que lo conocéis todo el mundo, y Felipe el Maño, pues vienen a mi escuela, pues nos lo han traído y con muchísimo gusto. Oye, no sé si nos iremos por el regao, pero bueno, lo vamos a cantar. Y queremos dedicárselo con todo nuestro corazón a los auroros, a todos los premiados y a todos los presentes. ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba consultando la calterela y vi las películas que había. Había una de Woody Allen, que es uno de mis directores preferidos. Yo siempre todo la de Woody Allen lo seguía y fui a ver la película. Y cuando entré me di cuenta de que me había confundido y me había metido a ver una película de Steven Seagal. Entonces, por la verdad que estuve toda la película debatiéndome entre si irme o quedarme. Y ahí estuve, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Oye, pero al final me la traje entera. Entonces, yo creo que es la única vez en mi vida que he visto una película de este señor y por eso no sabía muy bien si le podrían dar un Oscar por algo o no. No mientas que es tu actor fetiche. Eso es cierto, Germán, pero es inconfesable. Bueno, ¿sabéis lo que se necesita para hacer una película? Pues fundamentalmente hay gente que no te diga que no. ¿Como el doctor no? No, como ese... ¡Nol! ¿Lo he dicho bien, Germán? ¡Jo! ¡Has hecho de chiquito! ¡Mejor que el propio chiquito! ¡Quieto! ¡Por la gloria! Continúa. Ese era un villano y no hablo de gente que es buena y que no quiere acabar con el mundo. Al lío. Sobre todo, lo que se necesita para hacer una película es a este tipo de personas que cuando la producción es tan mínima, que suele ser tendiendo a cero, y bueno, es como ha sido la producción que se ha hecho para rodar los nuevos apellidos Riveros. Hemos tenido esa suerte de contar con esta gente, ya que todo el dinero que teníamos para el rodaje se lo llevó el gigante de los Gurría. Eso sí, las malas lenguas dicen que a Francisco se le ha ido lazada y se ha liado con una cabezuda más joven que la marcelina. Y nada, que va a darle salto a la comparsa de gigantes de Pamplona en plan superestar. Pero vamos, que a mí esto ni me va ni me viene porque, bueno, esto es una gala seria y no se le salva a Mere Lux ni el programa de Garci ni eso. En estas producciones low cost, de las cuales yo también sé mucho por experiencia, pues el trabajo de estos profesionales es imprescindible ya que si no, pues un director sin un ayudante de realización o un buen operador de cámara es solo un señor que grita acción y corten. Y bueno, pues como no hay nadie detrás del objetivo, normalmente entonces, aparte de no grabar nada, pues el director en cuestión parece un loco al que hay que encerrar porque chilla sin toni son. Bien, en definitiva, profesionales que hacen que la película que se rueda sea más grande, aunque solo sea como fue en este caso un cortometraje, se ruedan gracias a su ilusión, a su trabajo, a su esfuerzo y sobre todo a su amistad. Y de eso nuestro amigo, pues va sobrado. Por lo que el Goya, la mejor realización por nueve apellidos riberos, es para... Bueno, buenas noches. Bueno, pues no me esperaba esto, así que no he podido preparar nada. Simplemente quería agradecer a la Peña Lateba por el reconocimiento, por haberme liado en esta locura aventura de estas que Germán siempre me lía y sobre todo por haber vivido tantos buenos momentos como ha recordado Juan Carlos, como han ido recordando todos pasando por aquí. De todas esas cosas en las que me ha liado siempre Germán, pues esta la recordaré con mucho cariño porque van a ser muchas imágenes que se van a quedar siempre en el recuerdo porque esos espectáculos en Barcelona por las ramblas, con los gurría, con los gigantes, el selfie en la Sagrada Familia, la playa, pues la verdad es que ha merecido mucho la pena. Quiero también aprovechar para daros la enhorabuena a todos los que participasteis delante porque sois tan geniales como inconscientes y salir ahí y hacer todo lo bien que lo hicisteis y dentro de lo que cabe lo fácil que lo pusisteis todo, pues es de agradecer. Así que, pues, no sé, sin más, gracias a la Peña Lateba. Espero que sigáis contando con este tipo de formato para otros años porque estamos encantados de hacerlo y, nada, gracias a todos. El siguiente Goya lo entrega nuestro dúo dinámico particular con todos ustedes Puchero y Felipe El Maño. A veces, componer y cantar bien no es nada fácil. Y si no, que se lo pregunten a Justin Bieber. En el mundo del cine hay canciones que han marcado época. Como en esta época hay canciones que han marcado el cine. Bien. Está la voy a dar. No todo el mundo puede componer sin conocer una zona. No siempre queda cantado igual que bien. Pero bien. ¿Qué hubiera pasado si Ginkeli hubiera rodado cantando bajo la lluvia en la Mejana? ¿Se lo imaginan? Ahí voy con mi tractor. Canta al campo a cosechar. Como hay gacha parrón. Verás tú que voy a labrar. Súbete tú con un tractor a una farola. Y si los bichis hubieran ido a Beethoven de Guateque, su fiebre de sábado noche hubiera sonado así por culpa del cierto. Siempre acabas con la boina pa' atrás, con la boina pa' atrás. Ah, 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 con la boina pa' atrás, con la boina pa' atrás. Y está claro que Prezi Boman se hubiera riverizado. De tal manera que a Julia Robertas, a Lira Marín, oportunidades le cantaban así. Moza Reciá, qué bella que estás. Moza Reciá, te invito a un tan. Moza Reciá, con esta jota de corazón, yo quiero darte todo mi amor. Maja. Y me dijo que para ir a las papitas no hubiera podido coger su paraguas volador. Y su mítica canción sonaría así. Pa' subir a Pamplona siempre nos toca pagar. Aunque vayas a Hacienda, a un papel o al hospital. Te clavan el peleaje y da y vuelta, eso da igual. Pero si bajan ellos, ya sabes que te dirán. Me pillan mejor que vengas tú que yo no puedo. Pero es lo que hay mágicos, no entiendo a los de tu pueblo. Este uno u otro hacemos lo que queremos. Pero a los riberos que le den por todos los hue... Fuero. Menos mal que todo esto es ficción. O no. Y que en nuestra ciudad tenemos gente que sabe cantarle a Tudela con unas voces como Los Ángeles y con un sentimiento que se lo transmite por las venas a quien los escucha. Madrugando más que la aurora. Iluminando con su candil las calles, plazas y fiestas de nuestra ciudad. Siendo más tudelanos que un buen plato de menestra. Y proclamando desde hace 35 años con el corazón en la garganta ¡Qué bien se pasa en Tudela! Así que... El voy a la mejor canción... Es para... Uno, dos, tres... Bueno, yo creo que habló más, lo imagináis. Los auroros de Tudela. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Ya llegamos a Tudela, pargueras atrás quedó Ya vemos el ventorrillo, el puente carramurillo, el arena y el frontón Y lo más interesante que vemos por esta parte sin duda es la cátedra ¡Ave María! Donde repica champanas en honor a Satanás ¡Cuya fiesta va a empezar! ¡Ay qué lindas son las fiestas de Tudela! ¡Con los toros y el pan tierno me da que va! Al huecos en San Julián, sardinas para asar o por guías de libertad ¡Con el paella y el poñá podemos aguantar la fiesta sin descansar! ¡También tenemos encierros! ¡También tenemos encierros! ¡También tenemos encierros que nadie tiene emoción! ¡Corren parras, por tres ruedas, por la trata de misera y la apuesta a la estación! ¡También salen los gigantes que bailan por todas partes ¡Y van a la procesión! ¡Donde brisa es Tudela, las cantan botas de Santana! ¡Que hace llorar emoción! ¡Aplausos! 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 Buenas tardes a todos. Yo creo que poco hay que decir con la representación que tenemos aquí de estas dos personas. Gracias, Camino, por cantarnos el pasacalle. Quería también agradecer a todas esas personas, la mayoría de ellas, pese a sus achaques y su edad, que tienen esa fuerza de voluntad y se levantan todas las mañanas a cantar las auroras a los tudelanos. Muchas gracias. El siguiente Goya lo entrega Don Pachi Sangüesa. Buenas noches. Una buena película que se precie siempre cuenta con un secundario de lujo. Actores que son el contrapunto perfecto al protagonista y que como una buena receta aportan la dosis justa de humor, emoción o intriga. Secundarios que en muchas ocasiones son unos proba escenas. Y como les des un segundo y una frase en el rodaje, ya puede ser George Clooney o Leonardo DiCaprio que estás perdido. Algunos secundarios son tan necesarios para un director que están en todas sus cintas y que por arte de magia siempre aparecen en un plano sin necesidad de hacer ruido. En Tudela, por suerte, tenemos secundarios de lujo, que con su papel hacen más grande el metraje de nuestra ciudad. Y tiene que estar siempre. Si no, la peli no conseguiría la buena crítica de Carlos Goyero. Aunque por la altura no lo parezca, son gigantes. Uno de los nuestros es gigante, como James Dean, pero en moreno. Un actor que lleva un pulito colgado en el morro. Mejor que Humphrey Bogart fuma a ducados en Casa Blanca y sin explotar como el del volatín. Harrison Ford guardaba en su bolsa los tesoros encontrados en sus aventuras. Nuestro actor guarda en su bolsa retrasos de nuestra historia más cotidiana como un tesoro. Él es nuestro Gerard de Pardier, el cirano de Bergera, regalando coplas y poesía que huela a jotas siempre que alguien necesite conquistar a la audiencia. Y es que, sin hacer ruido, es un roba escenas que sí o sí siempre está ahí y con sus fotogramas perfila el storyboard de nuestra ciudad. Yos, Braz, Barden, poneos a temblar porque nuestra Goya, a la mejor fotografía, es para don Jesús Mario Arellano. ¿Cuál es el momento adecuado para llamarte al Salón de Plenos de la Intentro de Tudela? Bueno, pues la corporación, y aquí venimos representados por los grupos políticos del Ayuntamiento, pues a hacerte un reconocimiento, darte las gracias por todo lo que has hecho por la ciudad a lo largo de todos estos años. Y en nombre de toda la corporación, pues que te lleves este recuerdo de algo tan importante para nosotros como es la Porta del Oficio. Algo que representa a la propia ciudad. Gracias por todo tu trabajo de estos años y que sigas, esto no es para que acabes. Para que sigas trabajando y colaborando, pues allá donde te corresponda, para todos nosotros y para toda la ciudad. Bueno, esto es como volver a empezar, porque yo a la teba la conozco desde que empezó, la he seguido, la he querido, son vecinos, son los que hacen ruido, a mí no me molestan ni mucho menos, pero habrá otros que así, pero bueno, las cuelgas de la teba son, bueno, algo inenarrable. Yo recuerdo, pues desde aquellos tiempos, los famosos tiempos en que se hacían las navidades en la podera, con esos, la charanga, bueno, con todos los follones. Pero bueno, hoy hay que hablar de cine y la verdad es que la teba es una peña de cine. Y por eso, por eso le organiza esto. Así que yo diría que los premios de Hollywood son sin duda una pavada, porque los goyas de la teba sí que son una gozada. El siguiente goya de la noche lo entrega Don Iñaki Irala. A ver, que el micro lo tienes abajo, majo. Marrano. Hace años Luis Eduardo Aute cantaba cine, 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 más cine, por favor. Si no, me he perdido. Y en Tudela hay gente que si le dan a elegir entre el estribillo y un chuletón de, entre este estribillo y un chuletón de kilo y medio, se quedan con lo primero, o igual no. Que no solo de películas iraníes, en versión original vive el hombre. Aunque igual te dicen que sí, o no. Preguntárselo a ellos. Tampoco sabemos si un... Estoy muy incómodo esto, eh. Bájamelo tú, se ha bajado a todos a mí. Tampoco sabemos si un apasionado del cine, para leer el periódico, se pone las gafas de pasta de Woody Allen. O si antes de salir de casa, frente al espejo, repiten como Robert De Niro en Taxi Driver, o Driver, eso de Are You Talking To Me, si saben lo que significa el monolito de 2001, una odisea en el espacio. O si piensan que Ciudadano Kane es la mejor película de la historia del cine. Pregúntenselo a ello. Lo que sí sabemos es que estos cinéfagos se alimentaron de todos los cines de nuestra ciudad. Cines de barrio, como el Versalles, el Gastambide, el Regio, o el teatro en el que nos encontramos, que poco a poco han ido desapareciendo. Cines de barrio, aunque sus recuerdos y los haces de luz que aún sobrevuelan sus salas ya cerradas. Cines que hace ya 50 años forjaron los pilares de su gran pasión, el cine. Porque gracias a su amor por el séptimo arte, no faltará un buen cineforum. Y nuestra ciudad se puede sentir orgullosa de celebrar la muestra de cine español y el festival Ópera Prima de Tudela. Una acordada cultural que cuando quieran hace cima en la cumbre del Cine Moncaño. Por lo que nuestro Goya, a una vida de cine, es para... Cine Club Buscaria. Lo hacemos porque la muestra está considerada entre el público de Tudela como una manifestación cultural de primer orden y por eso mantenemos y seguiremos manteniendo el apoyo a esta iniciativa. Desde el Cine Club, como siempre, como no puede ser de otra forma de más, agradecer siempre la colaboración de Castel Ruiz y del Ayuntamiento. Son ya 20 años en esta muestra y muchos años de festival y muchas más otras colaboraciones que siempre hemos tenido muy buena acogida por parte del Ayuntamiento y del Centro Cultural Castel Ruiz y que hay muy buena armonía y muy buena empatía en desarrollar todas esas actividades y como siempre además también apoyando al cine español que ha sido una de las identidades del Cine Club desde que yo lo conozco. Siempre ha sido el cine español una forma de acercar no solamente las películas que muchas veces mal distribuidas no llegan comercialmente a la ciudad, sino también acercar a los personajes y a los protagonistas que hacen nuestro cine que es lo que verdaderamente importa en lo que es la muestra de cine. Acercar a las personas, directores y actores que hacen posible que a lo largo de todo un año pues haya 20 o 25 películas españolas en las carteleras y que son un documento de nuestra identidad y de nuestra cultura. Ese es el objetivo del Cine Club, un objetivo que comparte Castel Ruiz y que estamos muy contentos yo creo que ambas partes de que esto siga adelante y de que no se pierda en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando para la cultura. Gracias a Castel Ruiz, gracias al Ayuntamiento y gracias a Luis Alegre también. Entregas, recibes, diriges, es que vales pato. Me desdoblo como Steven Segal. ¿Sí? Bueno, estoy ahora en calidad de presidente del Cine Club Muscaria y en nombre de todos mis compañeros quería agradecer a varias cosas. Una, desde luego, a la peña de Ateba por organizar ese tipo de actos, actos que son yo creo que cultura con mayúsculas, cultura popular, que nos reúnen aquí a tanta gente como hoy y que, bueno, pues con la excusa también del mundo del cine lo que consiguen es reconocer a un montón de gente que trabaja por la ciudad. Yo creo que eso es una de las claves para que todo el mundo que esté aquí hoy esté recibiendo estos pequeños símbolos, estos pequeños reconocimientos con un valor que, bueno, para nosotros es sentimentalmente mucho más alto que cualquier cosa que tenga más valor económico, no está claro. En segundo lugar, yo quería agradecer al cine, al propio cine, al cine que nos ha hecho la excusa perfecta para estar aquí hoy, para poder haber rodado un cortometraje con lo que rodaron todos los miembros de la peña. Es un cine que, bueno, yo creo que Tudela vive una relación de amor con él y que nosotros cada jueves, pues como había dicho también en la introducción el señor Irala, pues seguimos viéndolo porque creemos que nos abre una ventana al mundo y que nos hace todavía más libres y que en un mundo en el que vivimos pues creemos que eso también es un valor que hay que mantener. Y bueno, por último también yo creo eso, simplemente agradecer a la propia ciudad de Tudela por apoyar también a las actividades que organizamos desde el Cine Club. Como bien también ha dicho Irala, estamos a unos días de empezar la muestra de cine español que se da ya la número 22, o sea que estamos ahí prácticamente desde siempre y que os esperamos allí y que allí quizá podamos abrir esta botella y nos la bebemos entre todos o bueno, quizá o cual algunos necesitan mucho pito para poder dirigirse a Hugo Silva o a García Garegeta o para decirles cualquier cosa. Entonces nada, lo tendremos ahí en la antesala del Cine Moncayo y brindaremos con ella. Gracias. Los nominados al mejor actor de reparto son Miguel Ángel Gurría, por el Gurría, el mayor, en busca de la cofradía sin cobrar perdida. Miguel Ángel Gurría, por Francisco contra la Marcelina, el amanecer de la camparsa de los Gurrías. Miguel Ángel Gurría, por nueve apellidos Riveros. Miguel Ángel Gurría, por carros de compra. Y el Goya, al mejor actor de reparto, es para... ¿Qué será, será, será? Barcenas, por ver, para creer. Uy, perdón. Me comunican que el premiado no ha podido acudir a la gala porque por lo visto hay una Tudela cerca de Zurich. La ciudad no... Una ciudad, no una bocatería. Y se ha liado. Pero así ha reaccionado al enterarse del galardón. Pues eso, eso es lo que le ha hecho mucha ilusión. El siguiente premio lo entrega el excelentísimo alcalde de Tudela, don Eneco Larrarte. Académicos, tebanos, tebanas, nominados, premiados y demás familia, buenas noches a todas y a todos. Los nominados al Goya, a la mejor película Tudelanizada, son La novia sin subvencionar, la nesca de Barañán. Nueve apellidos, Riveros. Un día perfecto, el 24 de julio. En Tudela, nadie sale de noche. True mandas, cariño. Y el Goya Tebano, a la mejor película del 2015, es para... La peña, la Teba, por nueve apellidos, Riveros. Oye, nena. Y para el weekend de Andorra... ¿Qué coche prefieres que lleve? El Ferrari, el Porsche, el 600 utilitario... Hombre, por favor. El Ferrari, mi arma, el Ferrari. Y a más a más. ¿Qué es eso tan importante que me tenías que decir? Ya verás. Ya verás lo contento que te vas a poner. Aquí dices que estaban, pues, ¿no? Así es, padre. Pues, hala, no pierda más el tiempo y tira para adentro. Escoltinén, pero no puede pasar. ¿Eso es el pasaporte? No. ¿Es por las buenas, su vez? No, no es eso. ¿No será por los chalecos? Que no. Pero ya dirás tú. Tienen reserva. ¿Reserva qué? Vamos a echar un vino. Hay una lista de espera de un año. Si no tienen reserva, no pueden entrar. Mucho tiempo viviendo el vino, ¿no? No. Ahora vamos. ¿Y ahora qué hacemos, pues? Pues se me ocurre una idea. ¿Qué es lo que mejor hacen los catalanes? Los caganets. Bueno, sí, pero no. Los castellers. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a hacer uno! ¡Aaah! ¡Vamos a la uva! ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Apa! 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 ¡Quito parado! ¿Pero que cojones haces tú aquí? ¡Que vení a recuperarte! ¡Este es el descerebrado con el que estuviste saliendo! Que va, con este ni pude estar Estaba con otra La he dejado porque quiero que vuelvas con mi Eso es imposible, mi arma Siempre volverás con ella Además, no tiene los poderes que tiene mi Jorge ¿Pero qué dice? Que no se te entiende que parece futbolista Que la pela es la pela ¿Pasta? Por pasta va a ser Comed lo que queráis que está todo pagado Joder, por igual no Pues no hay nada en el plato Hostia, qué precio Y... ¡Partango! No insista ¿Y si te gaste una gota? Oye, yo no haga que Raimundo Landa tiemble en su tumba Así que... Así que nada No hay nada más que hablar, nen ¿Y por un 3%? Bueno ¡Jordi! Mi amor, lo nuestro es imposible Y lo sabes Ha sido un placer conocerte, chato ¡Mozada! Adeu, mi arma, adeu Confotis, nena Adeu Ahora las pisoteaba Mi amor Así que vuelves otra vez a la tema Sí Taparon los cataplines Enroscaros bien la boina Taparon los cataplines Que si os metís en el agua Que si os metís en el agua Se mojan los calcetines Si os mojan los calcetines Enroscaros bien la boina Este es el principio de una gran amistad Que no seas canso Que no voy a llevar la pancarta por ti Copón Había que intentarlo Última hora El político catalán Jordi Martorell Y Ferrusola de segundo Ha sido detenido Por su implicación total En el caso Calzón Se le acusa De haber utilizado su cargo Para conseguir coches de lujo Recibir pago de comisiones Usar tarjetas más negras Que Baltasar Hacer la reforma De su apartamento En Salou Con dinero en B Vamos Una prenda la criatura Mientras la policía Busca una andaluza Con la que se le relacionaba Últimamente Y que podría tener El control De las cuentas Que el político Tenía en Suiza Las Caimanas Eichels Y Carramurillo Joder Y eso acabo sin arreglar ¡Ey! 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 Gracias. Como se nota que ya estabas operado y este año has subido bien las escaleras, ¿eh? Aunque tienes un peor juego de cadera, también te lo digo, ¿eh? Continúa. Vale, pues no me lo esperaba. Bueno, sí, muchas gracias. Yo como lucillero es de Tudelano, adiós, señor. Vamos a ver ahora un poco en serio. Este Goya, y sin ningún punto de hipocresía, sois todos vosotros. Hablo de prensa, hablo de políticos, hablo el orgullo de teneros a muchos en este acto y el decir cosas puntuales creo que mis compis de Peña lo han dicho todo, ¿no? Entendemos que en la vida hay cosas más importantes, mucho más importantes, más relevantes, pero quiero que os deis de cuenta lo que es este colectivo de la Peña-La Teva, gente ninguna profesional y que ha tenido el reto de llenar este escenario la Plaza Toroseneco que haremos para el año que viene. Y simplemente no quiero ni un segundo más de protagonismo de corazón digo que este Goya es para vosotros los que estáis ahí y para mis compis de Peña. Últimamente el tema de la película se nos ponía ya listo muy alto, económico, de infraestructura y tal. Hablé con Germán el otro día y le dije, joder, Germán, estoy preocupado. Estoy diciéndole a la gente de la Peña que nos vamos a Londres joder, y el mayor problema que me ponen dicen, bueno, dímelo con tiempo para cambiar el turno. O sea que... que sepáis, bueno, políticos, Caixa, pues que nos vamos a Londres. Un abrazo súper grande, de corazón nos queremos y si Dios quiere el año que viene nos esperamos. Va por vosotros. ¿Cómo se nota que mandas? Que ya has subido sin que te dijera yo nada. Aquí tienen al ilustrísimo, excelentísimo, Boacencia, el presidente. Por si os subáis. ¿Estoy hablando yo? A ver, habla. Pucherico. No, bueno, me he subido porque no quería perder esta oportunidad de unos agradecimientos un tanto especiales, ¿no? Primero a cuatro personas por las que estamos hoy aquí que creo que sin ellas no hubiese sido nada de esto posible y que simplemente se van a llevar a una ovación pero quiero que sientan ese calor vuestro, vuestro y nuestro. Entonces, quiero que se suban al escenario o que salgan del escenario Fitín, Jesús Álava, Purillo y Javier Laseras. Gracias. Bueno, Javier no ha venido, pero bueno, si estamos hoy aquí es por culpa de estas tres personas y de Javier y que nos encantan vuestras emboladas aunque a veces haya tensiones y esas cosillas, pero vale, pero ahora nos iremos a echar todos algo y olvidado. Y, bueno, ¿queréis decir algo vosotros? No. Hola, que soy Fitín otra vez. Pues que os digo de corazón que no sabíamos nada. ¿Esto qué es, Germán? Ah, yo no sé nada tampoco. ¿Te puedo pedir un pequeño favor? Si no es dinero, sí. Camino. ¿La habanera de Tudela es posible? Mira, a ver, os cuento. O sea, llevamos, espera, espera, no comentes nada, llevamos tres meses y medio preparando la escaleta y ya te la has saltado tú. Os cuento, yo creo que con esta canción de la habanera resumimos un poco lo que es el tudelanismo, ¿no? El sentimiento que te pone esta habanera la carne de gallina. Estos dos no querían hablar. Yo no me lo esperaba, pues corto el rollo. Camino, ¿es posible? Y lo siento, Germán. Bueno, pues un aplauso para la escuela de joven. Un segundo, un segundo. Un segundo, porque he dicho dos agradecimientos y vosotros, tres hacéis uno. Entonces, falta el segundo. Entonces, quería también agradecer a... Nos vamos a poner el pañuelo a vosotros porque tenéis la casa llena de pañuelos que lo sé yo, que os he visto cogerlos. Entonces, quería agradecer a un chavalico que hay por ahí que también se llama Sergio y a Juan Setas que han estado estos dos días aquí a tope con nosotros ayudándonos a montar. Les hemos vuelto locos. Seguramente les hayamos insultado desde casa y han asumido muy bien su papel. Entonces, me gustaría que salieseis aquí al escenario. Por favor. me tenía a raya en segundo de la ESO, Juan. Pues no se te ha notado mucho. y ahora sí ya la habanera de Tudela. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el lugar, canto habaneras, no permita el Señor que a mí me muera, te quiero regresar pronto a mi tierra. Soy una tierra hermosa, soy de tu edad, que dejo la ribera, es la niñera, donde los buderá, los son de vera, donde encontré amor, no recinera, donde mi madre pica, yo regresar. El abuelo santana la proteja, y una guapa botita tras su reja, sueña con escuchar, con lic니다, que dejo en el lugar, canto habaneras, en ese lugar, nación yaxuera, que me en el lugar, canto habaneras, y una guapa botita tras su reja, y una guapa botita tras su reja, la mar repacuar, que dejo en managing para mi padre, que dejo en un lugar, sin caernas, y un lugar, en los murores, que ya no podré volver nunca a tu edad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 He venido a recuperarte. ¡Esto! ¡Se han metido unos papeles! Ay hijo mío que vida más perra. ¡Euu! ¡Eres con tu bec! Espera, espera. Fueron pillados a la salida de un prestigioso restaurante, el Can de Cerrés de Piedra. Y concretamente, el Cerrés de Can Piedra, coño. ¿Y la tapa con la caña? ¿La tapa con la caña? Esto no es tuvela. No, como es tuvela, chato, como es tuvela. ¿Y la tapa con la caña? Esto no es tuvela. No, como es tuvela, chato. Ya, Wendy, espera. Comer lo que quieres que te ha topado. Hostia, pues igual no. Se me ha ido el loco. Joder, tío. Joder, que no es tan fácil. ¡Manicao! ¡Hombre! ¡Que te sois! ¡Para! ¡Para un momento! ¡Ahí va a los tío! 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 ¡Se ganó mejor del mundo! ¡Y además te dije Luis! ¡Rau, rau! La espada lasa de los Skywalker. Propia para tiempos más borrascosos. ¡Ahí va a los tío! ¡Ahí va a los tío! ¡Suscríbete al canal!